Sí, y sí, sí lo fue. Y no solamente fue una inversión de una sola ocasión. En los últimos tres años, a pesar de que se ha pensado lo contrario, hemos seguido invertiendo. Se le va a dar todas las herramientas a Fernando que él necesite para hacer bien su trabajo. Él ya nos planteará cuál es el proyecto, la visión del plantel para los próximos torneos. Y creo que hemos entendido muy bien que Chivas, al tener un campo reducido de atracción de jugadores, tenemos que estar en busca de los mejores jugadores mexicanos que hay siempre. Eso lo he dicho ya en varias ocasiones. Siempre Chivas tiene que estar en busca de refuerzos, pero también es muy importante que entendamos, y sobre todo con la llegada de Fernando, que la cantera es un pilar importantísimo de este nuevo proyecto deportivo. Entonces, la combinación de las dos cosas nos tiene que arrojar siempre la mejor planeación y las mejores inversiones y operaciones para tener el mejor plantel posible. Esa es la parte. Sí, que me gustaría hacer un once ideal, lo tenemos todo en la mente, no diríamos, pero sabemos que desgraciadamente eso no puede ser, pero es una cuestión interna, eso es una cuestión interna de trabajo, de dialogar, analizar. Sabemos que todavía el mercado es muy, muy largo y eso es una cuestión interna. Sabemos, tenemos el diagnóstico de lo que queremos, sabemos lo que queremos hacer, dónde tenemos que reforzar, pero también es, no solo en el campo, sino en la cabeza de los jugadores también, sabemos que tienen que volver a tener confianza, autoestima, no tener miedo, es decir, un trabajo yo creo que integral, no solo del campo en el que salga, sino lo que está dentro de la cabeza, lo que está dentro de la cabeza del jugador. Yo creo que necesitamos un repaso integral dentro de todo, sabemos que somos jugadores que tienen estos últimos torneos, pero el resultado a veces no se ha dado y tenemos que volver a recuperar la confianza, tenemos que resetear.